Domingo 12 de la noche, ya estamos en Tarifa y delante de a Sancho IV el Bravo en el séptimo centenario, en la toma de Tarifa prometo que lo voy a dar todo para acabar estos Ironmans a dormir un poquito y mañana empie... 1 y 29 de la mañana y aquí seguimos con los preparativos tenemos un mecánico de pega, que me ha arreglado un pinchazo y antes de salir ya habíamos pinchado otra vez Tenías dos, cabrón Cabrón tú, mecánico que me... este tío me quiere arruinar la vida, eso ya lo sabía yo 8 de la mañana ya he desayunado un trozo de pizza pizza según la Real Academia de la Lengua Española pizza según hombres, mujeres y viceversa y toca empezar los Ironmans he quedado aquí con todo el equipo, Borja, Mersey y Odey ¿vosotros les veis? Pues yo tampoco Aquí me están haciendo los últimos apaños del neopreno a ver cómo queda la cosa nunca había llevado un neopreno tan bien puesto y se retira al kilómetro 0,2 del agua después de tres horas poniendo neopreno y espera espera que primero hay que hacer bien el calentamiento para salir a nadar bien yo quería que os quedárais con una imagen de tarifa que creo que es el resumen de todo muy importante como regla cívica es materia orgánica pero aquí no sirve no te cagues me cago en la puta uff, ¿cuánto llevamos Odey? pues 7 minutos y medio 320 metros ya estoy hasta la polla no nadaba desde el Ultraman de de Hawái y realmente las sensaciones al entrar han sido uy, uy, que voy a salir venga, vale, venga, va, va Isa Jams en esto va pa' ti porque sin tu apoyo sin el apoyo del Ironman de Lanzarote sin el apoyo del Club La Santa qué cojones no estaría haciendo nada de esto este es el que ya ve en el primer Ironman que entrené en dos meses así que Isa me cago en la puta esto es pa' ti venga, que ya lo tienes lo voy a hacer vegetariano aquí hemos desayuno hostia, yo creo que nos hemos equivocado tenemos que nadar más profundo porque al nadar tan cerca de esto va haciendo así todo el rato y marea que te cagas lo hemos preparado bien, ¿no? vale, hombre vale primer Ironman y la primera en la frente decía el Borjito sí, sí vas a ir llaneando otra vez llaneando me van los cojones venemos de allá abajo y aquí molinos de viento y lo que sea venga, subir, 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 subir joder después de una semana en la Titan viendo desierto arena y como mucho algún matorral meterse por aquí y empezar a ver verde ver mar airecillo coño y coches coches en lugar de camellos nunca habría pensado que estaría tan contento de ir por carretera y mira, mira mira ahí abajo qué pedazo de fistro de vistacas que te peyes en The Ghetto Ride Now que dice que han salido todos los coches a la misma hora llegando a San Roque a recibirme coño que no podemos casi ni pasar me cago en la puta llevamos 60 kilómetros y esto parece la etapa 7 de la Titan señores no voy a poder correr la maratón de hoy ¿sabéis por qué? porque está cancelada muy fan de Borjita de Mercedes O'Day y de todo el equipo de Gordon Sin cuando decían sí, sí, sí que te hemos preparado unos Ironmans laneando me cago en la puta será porque soy laneero solitario pero aquí he de lanear mis cojones bueno, a partir de hoy me han devuelto el móvil por si tengo alguna urgencia podéis ir siguiendo todo en twitter.com barra Gordon Sin facebook.com barra Gordon Sin e instagram.com barra Gordon Sin venga, vamos allá mira tú lo que son los números pichita hace un momento llevábamos 123 kilómetros con 45 metros o sea 1, 2, 3 4, 5 por el culo te la hinco me cago en todo lo que se menea ya he llegado al puerto de Málaga y me faltan 8 kilómetros por hacer todavía así que venga a dar vueltas por aquí y hasta que no sean 180 aquí no se para ni Dios te he casado para nada tanto pasear por Málaga que ahora me he pedido me he perdido y va a tocar subir escaleras coño creo que es aquí donde hemos quedado y aún me quedan 700 metros por hacia para que luego me digan que he escatimao kilómetros 180 con 0,9 180 con 10 y a tomar por culo la piscis venga, venga 2,9 kilómetros y llegada a tomar por culo ya coño la primer sector de correr va para tu Zaya que pateixes que tot té un sentido que no pateixis que arribaré sense casa ¡vamos! ¡vamos! ¡vamos!